Maestros y compañeros, personal docente, ladies and motherfuckers, ¿cómo están? ¿Qué tal les pinta su día? Espero que muy bien. Sean una vez más bienvenidos al videoblog de Luisito Rey. El tema de esta semana es... Así es, el organizar una fiesta no es cualquier cosa, conlleva una gran responsabilidad. Para empezar necesitas un buen lugar donde organizar la fiesta. No puedes llegar y pedir... ¿Para cuándo es el evento? Sería para el sábado. Andaba pensando en algo tranquilo, no sé. Ya ven que el techo está amplio, entonces, o sea, a lo mejor montar unas luces. Yo creo que se vería bien, ¿no? Y ya ven que en la parte de enfrente hay como una explanadita. O sea, igual no se han dado pensando poner como una jaula y que allí estuvieran bailando unas chavas acá. Para que haya entretenimiento. A ver, ¿sí saben que esto es una iglesia? ¿Sí? Entonces, sí, pues yo creo que le daría como un toque como especial, ¿no? Igual utilizar como las estatuas que están en las orillas y ponerle como foquitos leds. Así para que brillen y acaso y ve... No en cualquier lugar se puede organizar una fiesta. Nada mejor que cerrar la calle con dos micro buses. ¿Eh? ¿Qué vale? Ahora, ya que tienes el lugar, lo siguiente será... ¿A quién invitar? Depende de quién invites será la fiesta que tengas. ¿Estás de acuerdo que si invitas a...? Tu fiesta será... Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está aquí. En el capítulo 728 de Soldiers Medieval lo explica. No se puede revivir personas. Sí, pero en la saga del tártaro dice que si juntas la piedra del onyx puede revivir siempre y cuando... Ya nos vamos. Sí, ya hasta me pasé por cinco minutos. Ya es muy tarde. Bueno, por ese lado está bien. No te desvelas. Ahora que si por el contrario invitas a... Pues tu fiesta será... ¿Qué? Ale, pues dile a tu compa. No, 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 no. Aquí no vengas a mover, hijo. Aquí yo soy del barrio, ¿eh? Cámaras, que se organice la ruleta rusa con mi pistola. Por eso hay que escoger bien a los invitados. Claro, nunca vas a saber realmente a quién invitas. Pero estos son algunos de los que por nada del mundo debes invitar. Bueno, en realidad ninguno de los que se ha hecho famoso en internet. Otro que nunca debes invitar. ¿Qué pasó con los hidratados? ¿O qué? ¿Quién nos saca primero los chupesitos? ¿Tenemos medio seco? ¿Ahorita sacamos las canciones? Y aunque suene interesante invitar a José José, no es tan buena idea. No duraría lo que compraste. Ya teniendo los invitados lo que sigue, ¿qué vas a ofrecer en la fiesta? Entre las cosas que no pueden faltar es... Obviamente, materia prima. Gran parte del éxito de la fiesta depende de que esto no falte. Es como tener un blog sin un fondo. O terminar el blog sin material extra. Un coteo de los mejores bloggers y que no esté listo. La comida y botana que vas a ofrecer. Esto es muy importante. Una para que el cuerpo aguante. Y otra para que la gente que no baile se entretenga con algo. Teniendo esto, casi ya tienes un 73.425 de probabilidad que tu fiesta funcione. Después sigue a condicionar el lugar. No se ve muy bien que de todas las sillas del lugar, cuatro sean de madera, siete de plástico y haya tres botes de cemento. Lo mejor sería contratar un servicio de mesas y sillas. O por lo menos una constructora, para que todos los botes de cemento sean iguales. Otra cosa muy importante en una fiesta es el baño. Así es, el baño es una parte vital en la fiesta. Es como un centro ceremonial donde fluyen energías místicas. O dicho en otras palabras, donde tiran los troncos. Y es muy importante porque el baño es como la ventana de tu alma. O eso son a los ojos. Bueno, el chiste es que hay que procurar que siempre esté limpio. Porque vas llegando y está pues bonito y limpio. Pero ya a media fiesta, el baño se convierte en una locación de videojuegos de zombies. Ya sabrán por qué. Ahora que ya tenemos todo lo anterior, solamente nos falta un detalle. La música. Y aunque todos tienen gustos diferentes, el orden en que ponen la música por lo regular es el mismo. De esto estoy hablando. A esta hora te quieres hacer interesante con tus gustos musicales. Pones las que crees tú, son tus mejores canciones. Ya sabes, entre rock, fresón y alternativo. Aquí ya todos comieron. Ya hay baile. Pusiste tu MP3 de Pachanga 2012. Y ya más o menos empieza a agarrar el ambiente. A esta hora ya algunos ya están entradones. Ya resulta que hasta tú también bailas. Y ya no te importa el qué dirá. A esta hora sale lo sentimental y el mexicanismo que traemos. Y empiezas a poner... Como a esta hora tú empiezas a... Bueno, básicamente es lo mismo que la anterior. Igual lo mismo. Lo mismo. Y ya a esta hora la única música que suena es la de desde adentro del baño. Y hasta aquí el videoblog del día de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, denle hands up. Denle marita arriba. Suscríbanse al canal acá arriba. O comenten aquí en la parte de abajo. Y les tengo noticias. Una. Que ya hay nuevas fechas para la gira del Wherever Tomorrow Show. Acá les dejo el cartel para que la chequen. Si está su ciudad, pues córranle a comprar los boletos. Porque se acaban. Aquí están y, pues si no está la suya, estén pendientes porque próximamente habrá nuevas ciudades, ¿sale? Así que estén pendientes porque se van a anunciar. Dos. Que próximamente estrenaremos nuevo look aquí en la página de Luisito Rey. Así es, tendrá un nuevo fondo, tendrá un nuevo tipo. Se verá chula de bonita. Así que estén pendientes porque próximamente empezarán a haber algunos cambios. Acá les dejo mi Twitter por cualquier cosa sobre los eventos mencionados, ¿ok? Yo me despido. Soy Luisito Rey. Espero verlos en otro video, en otro lugar. Muchas gracias por su tiempo al ver este video. Espero que estén bien. Cuídense mucho. Bye. Pero estos son algunos de los que por nada del mundo debes invitar. ¿Cuál es? No debes invitar, ¿de qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿A quién le estás diciendo que no me debes invitar? Ya, ¿qué anda? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿de qué, pendejo? Este, bienvenido el escorpión. Bienvenido. No me toques, pinche homosexual de mierda. ¿Qué estás haciendo, güey? Estoy grabando, güey. ¿Y cómo se llama tu nombre? Luisito Rey. Luisito Rey, no pinches mames, cabrón. Yo soy el verdadero rey. Ábrete, puto. Ahí les va. Tipos de vergas. Primer tipo, la del pinche panqué escurriendo su pinche flema. Ven, chúpame la pa' que salga la flema. ¿Qué te ríes, idiota? No, nada, pues. Qué bueno que nos visitas. No me toques, homosexual. Perdón, perdón. Qué bueno que nos visitas, escorpión. El día de hoy. ¿Cómo estás? Pues chingón. Vamos a estar en Tepic. ¿Ya sabías que vamos a estar en Tepic en el Tomorrow Show? Piches Tepicol, oyenses. ¿Eh? A ti te gusta que te pique el oyense, ¿verdad? Ah, güey, ya, güey. Piches Tepicol, oyense. Ándale, cabrón. Estas pinches chingaderas, ¿qué, güey? Pues es el fondo, güey. ¿A poco no está bonito, sí? Uy, qué chingón, güey. Está padre tu pinche cuarto de puberto de secundaria, cabrón. Muy bien, cabrón. Me da gusto, güey. ¿Y esto qué, güey? Es de Pich, Whatever Tomorrow Show de la chingada, ¿verdad? No, pues son decoraciones. ¿Qué tal, qué tal te pareció el Whatever Tomorrow Show? Está de la verga, güey. Si no hubiera estado yo, hubiera estado más de la pinche verga. No, güey. ¡Pero ahí nos vemos, pinches Tepicol de colculenses! Y pinche vallardenses y guadalajarenses. El escorpión dorado. El guionenses. ¿Eh? El guionenses también. Pinches pendejos. Lo que ustedes no saben es que el escorpión y yo tenemos un romance. Me toque, es pendejo homosexual de mierda. Oye, si es la de... ¡Pinches cortos y ñiña! Pinche cámara barata. Güey. ¡Qué cagada! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Visitoré! 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 Baby. Va a ser en la fiesta Se me perdió la tanga de tu pinche hermana, güey Hasta los pinches pelos de mierda chingan así